Ya no es la misma en la sierra, hay en las cañas Durango Y por sus alrededores, donde lo veían paseando Está triste el 27, porque a Barrera mataron Por San Juan de Camarones, y por Huascoquín Durango Si enega también las cañas, por cebollas y el sobaco Van a extrañar al amigo, siempre va a ser recordado Una persona amistosa, siempre quedó comprobado Un ranchero de adeveras, humilde y fino al tratarlo Así era el señor Barrera, su familia está llorando Todo su equipo en las cañas, al patrón van a extrañarlo Se queda triste, hecho y balas, un pacabo y el ahijado Ni se diga el cuervo sierra, sé que van a recordarlo Yo no supe los motivos, ni estoy buscando culpables Pero con la desventaja, no pudieron atorarles Más armas, también más gente Está más fácil llegarle La traición en emboscada Se mezclaron con la muerte Otro gallo les cantarán Si hubieran dado su frente No más cargaba al guachito Se fueron los dos valientes Se fueron los dos valientes